Música Hermanos míos, ¿cómo están? Ando de paseo por tierras michoacanas Así que me van a acompañar a conocer un estadio Que alguna vez fue de primera división ¿Cuál? Ya lo averiguaremos Música Nada más que aquí hay que estar al tiro Porque hay que cazar el camión guajolotero Como debe de ser Si no, no sabe Música Que no se pierda la bonita tradición De viajar en camión guajolotero Música Que Six Flags, ni que Six Flags Bueno, después del guajolocombo exprés Que bueno, eh Ni Six Flags, que montaña rusa Ni que naranjas dulces Sabes si me dejan entrar al Juan Nepomuceno, ¿no? Música Bueno, pues estoy en el estadio Juan N. López de la Piedad Michoacán Casa de los reboceros de la Piedad Que están jugando un amistoso en este momento Contra los aguacateros de Uruapan Todo un clásico michoacano, supongo, ¿no? Y la verdad fue medio casualidad que me encontrara con este partido Porque la Liga Premier, que es la segunda división Está en receso Y pues vaya, este es un amistoso Básicamente para no perder el ritmo De cara a la segunda ronda que empieza en enero Así que ver un poquito de fútbol Diferente Y tal vez desconocido para muchos de nosotros Nunca está de más Siempre es una gozada Y tal vez muchos no se acuerdan Pero este estadio fue de primera división Incluso la franquicia del Veracruz Que acaba de ser desafiliada Pertenecía a la Piedad El dueño era el amponazo número uno Fidel Curi Que cuando ascendió en el 2013 contra Neza Se los llevó a Veracruz Pues porque la neta Pues sí es mucho mejor plaza futbolera el puerto Que la Piedad Que es una ciudad mucho más pequeña Pero el equipo de esta ciudad se ganó El ascenso deportivamente, ¿eh? Dos veces Porque el anterior también los hicieron colibrís, creo Esa fue como por ahí del 2001 Que incluso hasta fueron líderes de primera división Y en la Liga los echó el América En esta cancha en cuartos de final De hecho hay una anécdota muy famosa de aquellos tiempos En los que Hugo Sánchez dirigía Pumas Por allá del 2001, les hablo Entonces Pumas tuvo que venir a jugar aquí contra Reboceros Y Hugo Sánchez, acostumbrado a los grandes vestidores Se quejó de que sus jugadores se habían tenido que bañar en los lavabos ¡Ay, no seas mamila, brother! ¡Vaya! Bueno, pues vámonos del estadio Muy agradable, muy a gustito Un poco sucio Pero a gusto, a gusto Ganó Reboceros Nos tocó ver un gol aunque sea de último minuto Y pues ahora para el centro, ¿no? A buscar una tradicional playera de Reboceros La de cada año Y a comer algo Porque ¡guau! Ya es buena hora Una disculpa por el despeinado No, creo que el amarillo y el azul juntos no Bueno, pues ya me regreso a la base de operaciones Después de pasar el día en la piedad Ver un partido de fútbol que nunca está de más Y adquirir la tradicional de cada año La de Reboceros Me llevé la de visitante blanquito con azul Porque la de local es azul con amarillo Y como que esa combinación de colores ¡Oh! me escuece un poco Entonces preferí esta Pero bueno, creo que el día terminará Con unos taquitos Chelita en mano Y listo Échate un taquito, Chuchisky No le ofrecimos a tu mamá, ¿eh? Con ustedes los mejores tacos De la historia de los tacos Gracias por acompañarme Los que hayan venido conmigo En este día Vacacional 100% Turisteando por las tierras michoacanas Viendo fútbol Echando chela Comiendo tacos Y pasándola bien como siempre Chavos, nos vemos pronto Creo que este sí es el último video del año Pásenla chido Disfruten la vida Y que viva el fútbol Hasta muy pronto Bye